El cine de mi bar Ya mostró la escena No vi tu alma y quería tus venas Y en este entorno vecino Donde nada importa Ese que había no te perdí Pero si vi tus ojos Y hasta con mi larera Quise quedarme pero no fui Fin de su fia maratil Y zapatos de goma En esta mentira Te hace feliz Quise quedarme Con amor y de pena quise quedarme pero me fui Y en la eternidad, en la eternidad Estoy descalzo y te estando a ti El omnibus se ha ido y el amor se ha vencido Quise quedarme pero me fui Filosofía barata y zapatos de goma Quizás es todo lo que te di Quise quedarme pero me fui Quise quedarme pero me fui Quise quedarme pero me fui ¿La onda? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!